Si van a venir con menores de edad, acompañados con niños, traerlos de la mano, estar al pendiente de ellos. Y una de las cosas más importantes también es caminar por los pasillos, por los andenes, no caminar por encima de las lápidas, porque hay lápidas que ya tienen muchos años, el material se va debilitando, entonces podemos correr riesgo, aunque se ven bien, a veces estructuralmente están debilitadas y podemos correr el riesgo de caer en alguna de las fosas. Entonces sí es muy importante que caminemos por las áreas que son permitidas, que en este caso son los pasillos entre las lápidas. Si hay una zona acordonada, eso quiere decir que hay una zona de peligro, entonces también para evitar cualquier tipo de incidente. Venir con agua preparados para evitar cualquier problema de deshidratación.